Música, danza y alegrías como invitación a encontrarnos con la literatura Don Elio Jorge Cardoso. Así los que saben querer tuvieron la oportunidad de acercarse a la obra El Caballito Blanco que durante este fin de semana se presentó en la Sala Guiñol de la provincia. Es una obra que fue premio en su momento, es una obra, nosotros la pusimos a esta saga de historias de nuestro cuentero mayor, Don Elio Jorge Cardoso, las obras de oro del grupo. Esta se estrenó en el 81, está El Cangrejo Volador también que fue del 82 y Los Tres Pisiones del 83 y las tres fueron obras que en su momento marcaron una parte importante del quehacer cultural en la provincia y en Cuba. Fue la primera obra que monté en este grupo cuando entré y todavía, hoy en día, ya después de tantos años que han pasado, o casi 30 años, me erizo cada vez que la tengo que hacer. La verdad que es un placer enorme trabajar para los niños. Con la ya acostumbrada magia del grupo Caña Brava, los más pequeños de casa conocieron de las enseñanzas del Caballito Blanco, Alejandro, un niño que cree tener limitaciones físicas que le imposibilitan realizar las actividades que más desean. Es una obra muy tierna, que tiene una enseñanza muy bonita para los niños. La enseñanza es que no importa las dificultades que tengas, si estás enfermo, si te sientes mal, siempre tienes que tratar de divertirte, de ser feliz, de con voluntad lograr lo que deseas. Se siente mucha magia, mucha alimentación de parte de los niños que van siguiendo la historia con muchísima ilusión. Es una apuesta mágica porque le da al niño que tiene ciertas limitaciones, ya sean físicas o limitaciones del lenguaje y demás, le da la posibilidad de que sepa que no hay nada, no hay barreras que puedan impedir la fantasía. El Caballito Blanco junto a los tres pichones y otras obras de nuestro cuentero mayor forman parte de las presentaciones del grupo Caña Brava. Como toda la literatura de Don Elio Jorge Cardoso, las aventuras del Caballito junto a Alejandro nos deja como enseñanza que la capacidad para lograr nuestros sueños solo depende de nosotros. Juniel González Hernández, Noviso. ¡Gracias por ver el video!